Y lo que siempre digo es que yo me hice fan de mis amigos. Yo tengo una guitarra del tipo de Easy Dizzy, pero él no me mueve ningún pelo. A vos tenés el SG de Anguillang, de una que era de él en los 70. Claro, pero eso ni me importa. La compré porque ese modelo me faltaba y el tipo que era coleccionista la tenía firmada y qué sé yo, pero a mí no me mueve un pelo que sea la guitarra de Easy Dizzy. A mí me entusiasma más un palito de la batería del Negro Black, porque es donde yo me crié. Normalmente la gente, sobre todo los argentinos, que tenemos un gran problema con la autoestima, ve todo lo de afuera. Yo, por ejemplo, una vez dije, no sé si en el Facebook, que Papo tocaba mejor que Jimmy Page y me escribieron 200.000 boludos incendiándome. Y Papo tocaba mucho mejor que Jimmy Page. Me pasa que como era paternal, viste lo mismo que vos sos vecino de Eric Clapton. Che, este es Eric Clapton. Ah, sí, pero me tiene podrido porque saca el perro a la noche. Viste que lo que es cercano se desvaloriza. Exacto, está tan cerca que Jimmy. Lamentablemente ustedes, que son muy chicos, y te digo que hasta los tipos de casi 60 años, nunca lo vieron tocar a Papo como realmente tocaba. Papo hasta el 70 y pico era un animal. Tocaba, pero si no escuchás, trató Caster Buggy. Con una guitarra de los iracundos, prestada, una amplificadora leña, no había Les Paul 58, ni Marshall, ni nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!